Sí, pero aparte, no sé, ¿eres fan de Batman tú? La verdad es que no tengo una afición específica por ningún superhéroe. Me acuerdo que de niño tenía una pijama de Superman que tenía velcro para ponérmela. Ah, yo también la tenía. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Sí, pero la verdad no queda. Mira, déjate un dato curioso. A ver, fun fact. En exclusivo. Cuando iba a ser el Día de Muertos o Halloween, no me acuerdo cuándo, en el kinder teníamos que ir disfrazados de algo y mi mamá me puso la pijama de Superman. O sea, no me compró disfraz. No, o sea, era como una fiesta de disfraces, sí, entre comillas. Y yo fui disfrazado de Superman, pero con la pijama, o sea, no con un disfraz de Superman. Durmió más tu mamá el día de ese día. Sí. Te levantaste con el uniforme puesto, ¿verdad? Sí. No, no mames. Pero bueno. Bueno, fun fact. Tú sí eres fan de Batman, me imagino, ¿no? O simplemente te pareció interesante el juego de palabras que podías hacer con el bar y... Me gustan mucho los superhéroes. O sea, en realidad, así como de que Batman sea mi superhéroe favorito, tal vez sí, un poquito. Pero yo soy más del lado de Marvel. Batman me gusta un chorro también. Me gustan mucho más Spider-Man. Este, podría ser que mi superhéroe favorito sea Spider-Man o Hulk. Pero Batman, pues, me gusta mucho también. O sea, la primer serie así animada que vi de niño y que me traumó fue la serie animada de Batman. Y, de hecho, donde sale este... Ese Alfred, ajá. Sí. También siento que la de la Liga de la Justicia tenía mucho esa misma vibra, ¿no? O sea, como que era todo en conjunto, no solamente Batman. Y sí, la verdad es que de las series animadas son de las que tengo recuerdo a pesar de mi corta edad. Sí, de mucha más comida. Exactamente, porque siento que fue muy representativa en esa época. Sí, a muchos les gusta Batman. ¿Por qué eres más fan de Marvel que de DC? Si se vale preguntar. Híjole, eso es una muy buena pregunta. Yo también por las caricaturas, sí. Me volví muy fan de la caricatura de Spider-Man de los años... Es que ya esto se va a volver bien virgen, ¿eh? No, la del meme es más vieja. Ok. La del meme es más vieja. Se va a poner bien virgen esto. Soy muy fan de la caricatura de Spider-Man de los noventas. No sé si la llegaste a topar. No me acuerdo, la verdad. Probablemente sí. Mira, aquí está tu canal. Aquí está ahí. A ver. Suscríbase. Spider-Man noventas. De esa mera, mira. Ok, sí, me acuerdo de ese Spider-Man. Esa, ese... Me volví súper fan y de ahí este... No es en la que tiene un episodio que al final se va con Stan Lee a... Sí, ese es el final de la serie. Sí, sí, sí. Ok, ok, sí. Eso y luego en esa misma época estaban los X-Men. En los noventas. Ah, perdón. Estoy eructando como un cerdo. Este... En... Cuando empezaron a sacar películas... También en esa época estaba, perdón, la serie de X-Men. No sé si llegaste. No. Y también me turbotraumé. Y luego ya cuando... Como me gustó mucho el cine desde niño. O sea, las primeras películas de superhéroes bien hechas que hicieron eran de X-Men, de Spider-Man. Eh... La neta, pues las de Batman, las de Superman estaban medio piteras de aquella época. O sea, te ganó más por el cine. Sí. La decisión de superhéroidad que por las series o por los cómics. Ya cuando salió Christopher Nolan haciendo las de Batman, ya ahí le agarró más cariño a Batman, sí. Sí. Y ahorita DC también está haciendo cosas muy perras como... Pues a muchos no les gustó la de Flash. Tengo que confesar que a mí sí me gustó bastante. Lo que criticaban mucho era la animación, ¿no? Que se veía muy blurry. Muy, muy, muy pitero el CGI. Muy She-Hulk el CGI, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues a mí me gustó, me entretuvo. Pues es que, no sé, los superhéroes también son para entretenerse, ¿no? No, hay mucho... Yo me considero un poquito mamador también de cine. Pero, pues cuando se trata de superhéroes... No hay que mamar. No hay que mamar. O sea, son monitos de caricatura, sí. De entrada no son reales, seamos honestos. Sí, de entrada no existen los superhéroes. No están relatando una historia real. Tranquilos. Y se ponen bien intensos en los fans de que, no, ¿cómo pueden crear esto? Y así, se ofenden mucho por si una mala película de superhéroes y así. Claro que también hay mucha basura como las de Linterna Verde y Shazam 2. Shazam 2. Este, mucha... X-Men, Wolverine, Orígenes, está culerísima. Pero, pues ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, miren. Hay peores. Mi foto de Alfred. Hay peores. Excelente. Yo, la verdad, también tengo como que esa opinión de las películas. Yo me considero más fan de Manuel por lo mismo porque nunca me interesé por los cómics. Hubo un tiempo que de niño sí leía una quiota historieta y, de hecho, compraba las estampitas de... Bueno, las libretas con calcas de DC. Sí. Y me acuerdo que yo las ponía en una esquina izquierda del cuaderno y dibujaba así en grande. Como que él escalaba así. Ah. Porque me gustaba mucho dibujar en ese entonces. Sí, la verdad, ojalá mi familia tuviera esos recuerdos, pero no creo. Este... Y sí, vi mucho de la comparación que se hizo, por ejemplo, con Spider-Man No Way Home. Sí. ¿Cuál es la...? Es la de los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Con Spider-Man No Way Home y con Flash. Tengo un chiste en mi rutina de eso, vaya a verlo. Ay, sí. Que vi que era como el fanservice en ambas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto crees que se haya logrado o qué diferencia crees que hay entre esas dos películas en cuestiones de fanservice y en cuestión de historias de superhéroes? De Flash y de No Way Home. Ajá. Híjole. Pues es que como fan, yo fui fan de Spider-Man, me... no sé, yo sí fui de los que gritó en... ¿Cuándo salió quién? Cuando salió Tobey Maguire, gris... Y cuando salió Andrew Garfield también, pero más cuando salió Andrew Garfield. Menos, sí. Un poquito menos. ¿Te gusta más el Spider-Man de Tobey? Sí, sí, sí. Pues es que Millennial. Es el... No, a mí también no me gusta más el de Tobey. Este, sí, fue... fue... sí, fue algo como que me... yo creo que es mucho mejor. Es que las dos... la neta, si ya me pongo crítico y mamador así como... como muchos, te podría decir que las dos son muy malas películas. Este... ¿Las dos qué? La de Flash y la de No Way Home. Este, la diferencia con la de No Way Home es que como tuvo más fans, o sea, honestamente, el cine de Marvel ha tenido mucho más fans que el cine de DC. O sea, los fanáticos del cine de Spider-Man o de Marvel en general son... son cualquier gente. O sea, mucha gente que ve películas o que no ve películas. Y con las de DC, nada más son fanáticos los que son mamadores de DC Comics, o sea... O sea, el puro gremio de cómics. Sí, 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 sí. DC Comics le habla mucho a sus fans de los cómics y todo y la neta pues le funciona muy bien y jala mucho porque aparte pues también es un chingo de gente, ¿no? Pero siento que como fanservice sí funciona mejor la de Spider-Man porque, no sé, pega más a los recuerdos y a la nostalgia y es un crossover mucho más grande, ¿no? Porque son tres Spider-Mans y lo aparten todos los villanos, este... Y está bonito, está bonito. Cuando se muere la tía May, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Cuando sucede el evento canónico. Sí, sí, sí. Este, un gran poder conlleva una gran respuesta. ¡No mames! Me voy a poner a llorar otra vez ahorita. Sí, la verdad sí me rompió a mí en esa... En esa etapa y esperemos si... Y el Spider-Man de... Tom Holland. Ya agarre tu rumbo porque es lo que le criticaban todos, ¿no? De que no, pues es que está bien niño y se la pasa pegado a su papá el Iron Man, ¿no? Sí, no, pero ahora termina bien trágico. O sea, nadie se acuerda de él y... Ay, no sé, pero... Pues es que ya... Me gustan los superhéroes. No, ya te vi en los comentarios. ¿Quién es ese pendejo? Que solo fue a hablar de Spider-Man. ¿Quién está opinando de Spider-Man? No, no, de hecho un saludo al Menichacón que anduvo ya por aquí. Él es muy, muy fan de Spider-Man. Así, turbo, turbo fan. Es mamador de Spider-Man. Yo creo que más fan que yo. O sea, él sí tuviera una crítica muy... Sí, yo creo que sí. Muy contundente. Yo creo que él diría cuál es... Bueno, ya ahorita ya tú puedes ir... Ya nos metimos acá tú. Sí, ya. La mejor película de Spider-Man es la de... No he visto la nueva, la de Across... Across the Spider-Verse. No la he visto todavía. Pero la primera, pues es muy buena. Es muy buena. La primera de Toby. O la primera de... No, la primera de Miles Morales. ¿Cómo se llamaba? Into the Spider-Verse. Esa mera. Es la de Miles, ¿no? Sí, la primera de Miles. Porque yo también, o sea... Sí, ¿no? O sea, es donde sale el cerdito y sale la robot. Sí. Ok, ok, ok. Y sale el... ¿Cómo se llama el villano? Pues es el... Kingpin. Kingpin, sí, mon. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho, o sea... Aún antes y aún después las primeras de Tobey Maguire. Excepto a la 3. Ahí sí fue como... Sí, fíjate que le guardo también mucho cariño a esa película, ¿eh? A la 3. Porque fue la primera vez en toda mi vida, sí. En toda mi vida que fui al cine solo. Tendría que como 14, 12 o 3. No sé, por ahí. Estaba en la secundaria. Y fui solo y pues fue una experiencia. Y como había visto ya las otras. Y aparte Venom me gustaba un chingo. Yo sí como que defiendo poquito esa película. Aunque hay mucho... Y es muy mala. O sea... Ya la he visto un millón de veces y es muy mala. Pero le guardo como cariño por el... Por el personaje. No, porque la vi solo en el cine. O sea, estuve ahí yo sentadillo. Este, solito. Así emocionándome solo y así. Y aparte ver a todos los villanos juntos es como que... Sí. Causaba algo, ¿no? Es como... Sí, era la primera película con varios villanos. Sí, es cierto. Fue muy transgresora en ese sentido. También siento que tiene villanos muy icónicos. Esa película en sí. Y luego La Venganza de Harry. También como que significaba algo porque tenían una amistad muy profunda. Claro, güey. A mí Harry... Híjale, es que tú abriste ya una caja que no vas a poder cerrar. En esa película Harry se me hace bien extremo así. O sea, es... A mí cuando un personaje que pues durante varios tiempos es bueno y tiene su lado oscuro y así. Encuentra como que ese lado oscuro y agarra ese lado oscuro. Me mama, o sea, y me gana. Y cuando el Harry ya se vuelve culero que se acuerda de todo. Y le pone una trampa de que Mary Jane ya no te quiere, perro. Y así. Se me hace bien... Bien sucio. Bien sucio. Así como, por ejemplo... Voy a hablar un poquito de Harry Potter y ya. Dale, dale, dale. Sí, sí. Para eso este espacio, güey. Para que la gente escuche cosas, escuche historias y te conozca también. A mucha gente... Yo no soy... O sea, me gusta mucho Harry Potter. No soy mamador de... No eres Potter. De libros acá. Ajá. No, es que en el libro... Uf. Porque muchos... En el libro que hizo una transfóbica. Muchos... Muchos libros... Muchos este... Defienden más... Muchos critican la película del príncipe mestizo porque el libro es el mejor libro, ¿no? Para todos. Es una de mis películas favoritas porque Malfoy ya como que en esta película se vuelve un personaje súper mierda. Así de voy a matar a Dumbledore y todo. Alerta de spoiler. Digo, también ustedes, no mames. Bueno, sí, ya es película como de hace como de veinte años. Pero bueno, ya. Hay Harry Potter y Spider-Man. Me gusta. Ajá. Pero o sea, ¿por qué mencionaste al personaje de Malfoy? Porque tiene una similitud con el personaje de Harry. Sí, sí, de Harry. Exacto. De que es como... Bueno, no, porque Harry sí era su mejor amigo y... Ajá, era diferente. Malfoy siempre fue mamoncillo, pero nunca había pasado... Nunca se había pasado de ver. Pero nunca lo habíamos visto como que en ese lado así turbio. Radicalón. Porque muchos decían, no, es que el mierda es su papá. Y acá de que Malfoy hace cosas... Está muy buena, está muy buena. Sí. Totalmente un... Como que muy nostálgico siento la gente de Harry Potter. Sí, sí, sí. O sea, como que desde la primera vieron toda la fantasía. Y lo mismo con Star Wars, ¿no? O sea, que ven algo que de plano sí está fuera de este mundo ahora sí. Y ya se enamoran y nunca lo sueltan. Y a pesar de eso siguen defendiendo toda la saga. Sí. Que pues sea también... No, Star Wars es otro... Star Wars... Yo no soy tan fan de Star Wars. Pero es otro nicho, así como Dizzy, de que si te metes poquito con los fans de Star Wars... Ya eres el peor del mundo y no sabes nada de cine y así. Criticas cualquier cosita. Y llega... ¿Cómo se llama? Mike... No. Samuel L. Jackson y dice... No puedo tener uno morado. Ah, ok, sí. No te preocupes. Es como que no mames, güey. Manda la chingada toda la historia de los sables. De que el verde es la esperanza y el azul. Yo quiero morado. Yo quiero morado. No se puede. Ah, sí, güey. Pero nomás te vamos a matar. Es Samuel L. Jackson. Es Samuel L. Jackson. Y voltea la cámara. Me encanta ese clip, güey. Me encanta ese clip. De que... ¿No puedo tener uno morado? Sí. Y voltea la cámara. Ha, 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 ha.